¿Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en el mes de julio? Según el último informe de Defensoría del Pueblo, una familia necesita 17 mil pesos para acceder a la canasta básica de alimentos. El producto que más aumentó fue la carne, superior a un 4,38%. Los cortes que más incrementaron fueron la carnaza, la paleta y el asado. El asado subió hasta 10% y el kilo se encuentra a partir de los 450 pesos. Llegó el fin del guiso porque las harinas y legumbres también fueron el segundo sector que más aumentó en el changuito del supermercado. 2,32% fue el incremento, las lentejas y los porotos fueron los que más subieron. Las frutas y verduras siempre con sus aumentos estacionales. Esta vez en julio 0,26%. ¿Cuáles fueron las que más subieron? La cebolla, la papa y una baja histórica, el tomate. Y hubo bajas notorias como lo del dulce, leche y el aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!